Me senté en la mesa de un bar y pude ver a una niña llorar Dejó caer el anillo del dedo, se abrazaba solita y sin consuelo Me acerqué con mucha timidez y del bolsillo yo saqué mi pañuelo Para secar sus lágrimas, para darle un consuelo Para secar sus lágrimas, para darle un consuelo ¿Por qué lloras con tan linda mirada? Ella me dijo mi vida sin él no es nada Me cambió por mi mejor amiga ¿Qué puedo hacer? Me ha llenado de heridas Porque es tan cruel el amor que te hace llorar Y no te deja brillar cuando te suelen engañar Porque es tan cruel el amor que te hace llorar Y no te deja brillar cuando te suelen engañar ¿Por qué lloras con tan linda mirada? Ella me dijo mi vida sin él no es nada Me cambió por mi mejor amiga Me cambió por mi mejor amiga ¿Qué puedo hacer? Me ha llenado de heridas Porque es tan cruel el amor que te hace llorar Y no te deja brillar cuando te suelen engañar Porque es tan cruel el amor que te hace llorar Y no te deja brillar cuando te suelen engañar